Señor Presidente del Senado, por tratarse de un asunto urgentísimo para la salud de la patria, me veo obligado a prescindir de las fórmulas acostumbradas y suplicar a usted se sirva dar principio a esta sesión. Tomando conocimiento de este pliego y dando a conocer enseguida a los señores senadores, insisto, señor Presidente, que este asunto debe ser conocido por el Senado en este mismo momento, porque dentro de pocas horas lo conocerá el pueblo y urge que el Senado lo conozca antes que nadie. Señores senadores, todos vosotros habéis leído con profundo interés el informe presentado por don Victoriano Huerta ante el Congreso de la Unión el 16 del presente, indudablemente, señores senadores, que lo mismo que a mí os ha llenado de indignación el cúmulo de falsedades que encierra ese documento. ¿A quién pretende engañar, señores? ¿Al Congreso de la Unión? No, señores. Todos ustedes, sus miembros, son hombres ilustrados que se ocupan de política, que están al corriente los sucesos del país y que no se pueden ser engañados por el particular. Se pretende engañar a la Nación Mexicana, a esta patria, que confiando en vuestra honradez y vuestro valor, ha puesto en vuestras manos sus más caros intereses. ¿Qué debe hacer en este caso la representación nacional? Corresponder con la confianza que la patria le ha honrado y decirle la verdad y no dejarla caer en el abismo que se abre a sus pies. La verdad es esta. Durante el gobierno de don Victoriano Huerta, no solamente no se hizo nada por el bien y de la pacificación del país, sino que la situación actual de la República es infinitamente peor que antes. La revolución se ha extendido en casi todos los estados. Muchas naciones, antes buenas amigas de México, rehúsense a conocer su gobierno por ilegal. Nuestra moneda, encuéntrese despreciada en el extranjero. Nuestro crédito, en agonía. La prensa de la República, amordazada o cobardemente vendida al gobierno, ocultando sistemáticamente la verdad. Nuestros campos abandonados, nuestros pueblos arrasados y, por último, el hambre y la miseria, en todas sus formas, amenazan extenderse rápidamente en la superficie de nuestra infortunada patria. ¿A qué se debe esta triste situación? Primero y antes que todo, a que el pueblo mexicano no puede resignarse a tener por presidente de la República a don Victoriano Huerta, al soldado que se apoderó del gobierno por medio de la traición y cuyo primer acto al subir a la presidencia fue asesinar cobardemente al presidente y vicepresidente legalmente ungidos por el voto popular, habiendo sido el primero de estos, quien colmó de ascensos, honores y distinciones a don Victoriano Huerta, habiendo sido él, igualmente a quien Victoriano Huerta juró únicamente lealtad y fidelidad inquebrantables. Y segundo, se debe esta triste situación a los medios que Victoriano Huerta se ha propuesto emplear para conseguir la pacificación. Estos medios, ya sabéis cuáles han sido únicamente muerte y exterminio para todos los hombres, familias y pueblos que no simpaticen con su gobierno. Bueno, la paz se hará, cueste lo que cueste, ha dicho don Victoriano Huerta. ¿Habéis profundizado, señores senadores, lo que significan estas palabras en el criterio egoísta y feroz de don Victoriano Huerta? Estas palabras significan que don Victoriano Huerta está dispuesto a derramar toda la sangre mexicana, a cubrir de cadáveres todo el territorio nacional, a convertir en una inmensa ruina toda la extensión de nuestra patria, con tal de que él no abandone la presidencia ni derrame una sola gota de su propia sangre. En su loco afán de conservar la presidencia, don Victoriano Huerta está cometiendo otra infamia. Está provocando con el pueblo de Estados Unidos, de América, un conflicto internacional, en el que si llegara a resolverse por las vías de las armas, irían estoicamente a dar y encontrar la muerte todos los mexicanos sobrevivientes a las amenazas de don Victoriano Huerta. Todos, menos don Victoriano Huerta ni don Aurelio Blanquez, porque estos desgraciados están manchados con el estigma de la traición y el pueblo y el ejército lo repudiarán, llegado el caso. Esta es, en resumen, la triste realidad para los espíritus débiles que parece nuestra ruina es inevitable, porque don Victoriano Huerta se ha adueñado tanto del poder que para asegurar su triunfo de su candidatura a la presidencia de la República en la parodia de elecciones anunciadas para el 26 de octubre próximo, no ha vacilado en violar la soberanía de la mayor parte de los estados, quitando a los gobernadores constitucionales e imponiendo gobernadores militares que se encargarán de burlar a los pueblos por medio de farsas ridículas y criminales. Sin embargo, señores, un supremo esfuerzo puede salvarlo todo. Cumpla con su deber la representación nacional y la patria está salvada y volverá a florecer más grande, más unida y más hermosa que nunca. La representación nacional debe de poner la presidencia de la República a don Victoriano Huerta, por ser él contra quienes protestan con mucha razón todos nuestros hermanos alzados en armas y, de consiguiente, por ser él menos quien puede llevar el efecto de la pacificación. Supremo anhelo de todos los mexicanos. Me diréis, señores, que la tentativa es peligrosa porque don Victoriano Huerta es un soldado sanguinario y feroz, que asesina sin vacilación ni escrúpulo a todo aquel que les sirve de obstáculo. No importa, señores, la patria os exige que cumpláis con vuestro deber, aún con el peligro, aún con la seguridad de perder la existencia. Si en vuestra ansiedad de volver a ver la paz reinar en la República os habéis equivocado, habéis creído en las palabras falaces de un hombre que os ofreció pacificar a la nación en dos meses y la habéis nombrado Presidenta de la República, hoy veis claramente que este hombre es un impostor inepto y malvado, que lleva la patria a toda velocidad hacia la ruina. ¿Dejaréis por temor a la muerte que continúe en el poder? Penetrad en vosotros mismos, señores, y resolved esta pregunta. ¿Qué se dirá de la tripulación de un barco de un gran navío que en la más violenta tempestad y en un mar proceloso nombrara piloto a un carnicero que sin ningún conocimiento náutico navegara por primera vez y no tuviera más recomendación que la de haber traicionado y asesinado al capitán del barco? Vuestro deber es imprescindible, señores, y la patria espera de vosotros que sabréis cumplirlo. Cumpliendo este primer deber, será fácil a la representación nacional cumplir los otros que del derivan, solicitándose enseguida a todos los jefes revolucionarios que cesen toda hostilidad y nombren a sus delegados para, de común acuerdo, elijan al presidente que deba convocar elecciones presidenciales y cuidar de que éstas se efectúen con toda legalidad. El mundo está pendiente de vosotros, señores miembros del Congreso Nacional Mexicano, y la patria espera que la honréis ante el mundo, evitándole la vergüenza de tener por primer mandatario a un traidor y asesino. Primero, firma don Belisario Domínguez, senador por el Estado de Chiapas. Leo la atenta nota. Nota, urge que el pueblo mexicano conozca este discurso, para que apoye la representación nacional y no pudiendo disponer de ninguna imprenta, recomiendo que todo aquel que lo lea saque cinco o más copias, insertando también esta nota, y la distribuya entre sus amigos y conocidos de la capital y de sus estados. Ojalá hubiera un impresor honrado y sin miedo. Es cuanto, señor presidente.